Universitario ganó el a Libertadores y así lo celebran sus hinchas. Las cosas se ponían feas en Universitario cuando LD1 se puso en ventaja en el primer tiempo y prácticamente se sentían seguros de poder llevar la victoria. Sin embargo, los cremas no podían desilusionar a su público que llegó para alentarlos y así fue como empezó la remontada. Un doblete de José Tunches Rivera terminó dándoles la victoria y ya suman sus tres primeros puntos. Al parecer ya no tendrá el rol de suplente Salvador, sino que ahora se ha ganado un lugar en el once titular de Fabián Bustos. El delantero peruano siempre se las ingenia para sorprender y esta vez terminó siendo la figura del partido. El Monumental era una fiesta y más cuando los hinchas se despedían e iban rumbo a las afueras del estadio. Las cámaras de televisión captaron el preciso momento de las celebraciones. Sin duda alguna, este triunfo es especial en Universitario de Deportes, pues volvieron a la fase de grupos luego de algunos años y consiguieron una victoria importante a su centenario. Ganar de local los motivará para afrontar lo que se viene. Además, siguen siendo serios candidatos para llevarse el torneo Apertura. Hasta el momento, todo les ha salido bien. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha. ¡Gracias!